Ahora te voy a hacer una pregunta de otro tema que también me interesa porque lo pude conocer dos veces. Para mí es uno de los músicos más grandes que tuve este país. Le tuve mucho aprecio, hoy quizás... ¡Le tuve! No, no, le tengo mucho aprecio. Lo tuve cerca, lo pude conocer dos, tres veces. Creo que estuve con él y yo trabajaba de barman en un boliche y me tocó que él fue a tocar. Con Ricardo, ¿cómo te llevas? ¿Ricardo qué? ¿Diolio? ¿En serio que lo viste, boludo? Lo tuve cerca de tres veces. Yo estuve 48 horas con él, boludo. Por eso me río, boludo. Estuve 48 horas con él, boludo. Más de 48 horas con Ricardo. Te la cuento así, fácil, rápido, sencilla. Canté en Coronel Suárez, en Pigüé, no sé dónde, Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Suárez. Y 7, 8 de la mañana, pingui. Se terminó la gira y nos vamos a la terminal. No a tomar el micro, a comprar cigarros o algo. Y cuando entramos a la terminal de Coronel Suárez, me dice el tecladista, mirá quién está ahí, Ricardo Oriorio, solo, a las 10 de la mañana, solo, con una taza tipo de café grande, así, con whisky adentro. Lo hago así. Cuando me dice, lo hago y me acerco, viste, ¿qué hace Ricardo? Le digo, me presento, le hablo, taca, taca. El chabón me escanea, me escanea la mirada, el lomo. Me dice, sentate, vamos, quédate un rato conmigo. Nos fuimos por dos días. Casi que nos tranzamos, ¿no? Totalmente osito cariñoso y a la vez le decía al tecladista, tocas para el orto, giri, hijo de puta. Y al rato le decía, qué bien que tocas, qué bien que tocas. Es un osito cariñoso. El vago tiene su relevancia tipo violenta, pero de boca. Pero es un osito cariñoso, es un osito cariñoso. Me decía, ¿cómo vas a cantar a los cuatro vos te vas? Es un hijo de puta, me decía al rato, a los cuatro vos te vas. ¿Después de eso seguiste hablando con él? No, sí, él no usa celular, no usa WhatsApp, no usa nada. Lo único que usa, que estuvo muy bien, un metalero. Chorro de asesinos, chorro de asesinos. No le barba a otra gente, solo los asesinos. Se fue a vivir a Sierra de la Ventana, en una pradera. Mientras nosotros estamos acá como alma mula solo. La hizo bien, ¿no? Vos sabés que a mí me pasó lo que te pasó a vos, pero yo no lo conocía. Bueno, bueno, y ni hablar de las canciones que tiene, que son solo de él. Que solo él las podría haber hecho, ¿entendés? Momito, solo él las podría haber hecho, solo él, no otro ser humano. Otro ser humano no las podría haber hecho, ¿entendés? No las podría haber hecho. Y eso, ¿y eso a qué viene? Eso es generado, ¿por qué? Por una buena intención, por un amor a la música, amor a una profesión, amor a una etapa, amor a... No hay cosas verdaderas. Si tenés que, antes de que te cuente mi experiencia con Ricardo, yo sé que vos sabés mucho en música, y yo soy muy fanático de Almafuerte, pero si te tenés que quedar con una etapa de Ricardo, ¿V8, Hermética, Almafuerte? No Hermética, nada más que Hermética. Yo fui a los 12 años a ver Hermética con el Papabel, a los 12 años lo fui a ver a Cemento, lo fui a ver a un par de helados, y... Pero, Ricardo fuera de serie es único, como Andrés también.